Ah, pues tomamos guerrilleros, y así eran los guerrilleros ahí, donde ponían las ruedas de la feria. Pues nosotros queríamos venir a la feria, a la rueda, para ver si podíamos ver a algún familiar en la feria. Ah, pregada. Sí, pero pedimos permiso ahí, nos dieron el permiso. Y ya te parlo, y de esa fecha, de esa hora se hizo la balacera, hasta que duraste en la noche y el siguiente día. ¿Y usted le dispararon a esos que estaban ahí, o cómo fue? Nosotros, ahora donde es la terminal, allí no había nada, antes. Allí los tiramos nosotros, salía a la calle vieja de Santa María, le llaman. Entonces, nosotros, porque ellos ya los viven, a nosotros ya lo que querían era agarrarlos, supuestamente, vivos. Había una muchacha que estaba, que era de aquí del pueblo, que hoy está en Estados Unidos, y ella estaba allí, en la feria. Entonces, le digo yo, mirá, le digo, vámonos, quitémoslos de aquí, porque estos babosos son guerrilleros. Y los atravesamos la calle. Ahí donde está la terminal, ahí donde es la hora, la terminal, ahí los atravesamos al cabal, y más adelante estaba el tumbo de babosos. Y se hizo la balacera. Y con nosotros empezaron la balacera. O sea, con ese chiste, con quien andaba conmigo, le decían, le decían mapache, le decían de sobrenombre. Es babosos, éramos tal para cual los dos. Y éramos bien pechitos los dos, y cabíamos en cualquier parte, y éramos cosas serias. Y me dice, bueno, hay que hagámosle huevos, los fuimos para allá por la esquina del mercado central de aquí de Zulután. Allí los agarraron a pura verga, los guerrilleros. De ahí pues, donde sentimos más, como unos hipotes, buscábamos, buscábamos donde estaba más mejor el baile, como dice el dicho, donde estaba, donde había más, más acción. Y los fuimos a meter a una, nosotros los fuimos a meter a una zona que no los hubiéramos ido a meter, pero como uno, pues ir, ya, no piensan en él, a una, a una hacienda que le llaman Infantosi. Pero de ahí los agarraron a pura, a pura pija para abajo. No, le digo, esto no es que nosotros vámoslo. Y los fuimos para, para el cuartel, pero en el cuartel en la brigada no quedó, no podíamos estar, porque ahí caían los cachuchazos. Mejor, mejor, afuera, le digo, y no, adentro. Entonces, en la época de la guerra, nosotros tuvimos bastantes, bastantes percalces con los guerrilleros. Conmigo anduvo, anduvo bastante gente importante, que hoy, gracias a Dios, pero algunos están vivos, otros están muertos ya, pero eran buenos. Bueno, de ahí en Santa Elena, en Santa Elena tuvimos unos agarres en el cantón, en Lisperal. Ahí hubo una, hubo una matancinga buena. A los chucas les habían dado un M14. Y el M14, pues, directamente es un arma, es buena porque agarra cartucho de M60. Y es mortal también, pero como ya al dispararlo mucho, pues, él se recalienta y él solo se desarma. Y a ellos se les, a Adilba les pasó bastante. El problema de que ya en esa, ya ahí en Lisperal, ya la gente, pues, ya no... La misma gente le decía a uno, miren, y ustedes son guerrilleros o son militares, porque ahí hay un montón. Había unos arrozales y unas anjolineras, pero que sí, lleno de guerrilleros. Pero lamentablemente, pues, nosotros, gracias a Dios, salimos con bien de allí y murieron bastantes. Bastantes militares, bastantes chucas, porque todos eran, la mayoría, reservistas. Antiguos. Antiguos. Que se habían ido a reenganchar, pues, y los habían pasado a ese batallón. Yo, cuando yo ya no fui a trabajar, yo le decía a mi señora, levantate a echarme la comida, ya es tarde. Si no vas a ir a trabajar, me decía. Entonces, yo ya me iba a bañar. No, le decía yo, tengo que irme a trabajar. Pasé como casi una semana, así, que ya me despertaba, pucha, que me dormí. Y, pero ya después, pues, gracias a Dios, me fui ambientando. Pero sí, me costó, me costó ambientarme, no madrugar, pues, porque yo madrugaba por el trabajo. Yo allá en mi trabajo, hora de entrada tenía, hora de salida, no sabía a qué hora iba a salir. A veces allá me quedaba a dormir. A mis compañeros, a mis camaradas de combate, pues, el que espero que le guste, pues, desde que anduvimos en el tiempo del conflicto armado, pues, y algunos todavía están vivos, otros están ya fallecidos. Espero que el que le guste, pues, bueno, y el que no, pues, que se aguante, pues, ¿verdad? Porque hay muchos que ya entraron ya de último, y me conocen a mí. Porque como yo nunca me salí, gracias a Dios, yo siempre, yo tengo mis familiares que estuvieron también junto conmigo en el batallón de cazadores, ¿verdad? Entonces, aquí es la sexta brigada. Después del batallón de cazadores lo hicieron segundo batallón jucuarán, ¿verdad? El batallón, segundo batallón viccionario, ¿verdad? Es que espero, pues, yo, pues, yo, pues, hice ese montón de años, gracias a Dios, pues, me he topado con mis compañeros y mis amigos que no estuvieron mucho tiempo, ¿verdad? Espero no molestarlos ni no defragdarlos, ni sin ofender a nadie, pues. Hable de cosas que le han pasado en su época, directamente en la época, en la historia que hubo, pues, en el contexto de la historia de lo que vivimos en el tiempo del conflicto, ¿verdad? No salirse fuera del contexto, ¿verdad? Sí, porque lo que se habla, pues, es la... Sí, pues yo, pues, lo poco que he hablado, pues, es algo que a mí me pasó, que a cualquier militar, pues, le ha pasado, ¿verdad? Porque hay bastantes, ¿sí? Yo pasé muchas historias con sargentos, que ahora, pues, ellos están... Algunos están fallecidos, otros están... Otros están fregados, lisiados de guerra. Cuando a uno le toca, le toca. Yo les invito, pues, que hagan la entrevista y que cuenten lo que... La vida que ellos pasaron, que eso no es pecado, en la vida, en el ámbito militar. Espero no ofender a nadie, con mis palabras, ¿verdad? Y si a alguien es bendido, pues, espero que me disculpen. Hay bastantes camaradas que tienen historias buenas, inclusive más buenas que mi persona, pero, lamentablemente, ya no están, ¿verdad? Entonces yo... Mis palabras para los que están vivos, pues, y quieren dar una historia a tu persona, pues, los invito, pues, a que se motiven, pues, se preparen para hablar de las historias que vivieron. Pues, un saludo para todos mis camaradas y para todo el que me va a ver en la entrevista. Un saludito para Joseph también. Un saludito para Joseph, para mis sobrinos que se encuentran en Estados Unidos, y para todos mis camaradas que están en Estados Unidos. Pues, yo anduve, yo, yo estuve de camarada, ¿no? Pero ya eran otros tipos de escuelas. Ya, otro tipo de escuelas. Yo anduve con los cadetes, cuando les hacían la... Iban a entrenamiento los cadetes. Íbamos aquí, a San Miguel, a Asesori, a las montañas, a unas haciendas que habían ahí, que eran de un coronel. Allí era la base, y ahí las hacían todo, ahí los hacían leña, los pobres cadetes. Entonces yo, a mí me mandaban a trabajar de parte de Coprejo. Porque todo lo que Coprejo supuestamente grababa, lo que yo tengo entendido, todo está archivado, en defensa creo que está todo, todo eso es material. Si alguno ha salido a la luz, es porque a alguien los acoba, o porque yo tenía unos compañeros de que ellos subían cosas así, pero esos eran personales de ellos. Porque en Coprejo anduvieron bastantes con los batallones durante el conflicto. ¿Y usted conoce... Ah, no, ya no estaba ahí el... ¿Usted oye mencionar al piloto loco? El piloto loco sí, lo conozco. ¿Lo conozco? Sí, y él está hoy en licenciado. Antes trabajaba en la radio, en la cadena Cucatrán, no sé si... Cuando yo me vine, pues todavía trabajaba allí. Cuando yo me salí, cuando yo me pensioné, pues ahora ya no sé si ahí estará, porque como ya no me acerqué allí al Ministerio de Defensa, solo voy cuando necesito algo. ¿Eres amputado? Él es liciado, es liciado, de una canilla. Yo a él lo escuchaba, yo solo te lo recuerdo. Él tenía una radio, el piloto loco. Él trabajaba en la Cucatrán cuando yo estuve unos días en el Roblar, Riven, en el Copete, y lo oía, aquí, saludito a los que están ahí de turno, que no sé qué, 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 qué... Y ponía el helicóptero... En la cadena de Cucatrán. Ah, no, hombre, era el deleite, quizás, de todos los soldados en ese momento, porque a cualquier hora... A cualquier hora él estaba ahí. Él estaba ahí. Y el piloto loco, lo conozco. ¿Lo conoces? Y mi respeto es para él. ¿No me quiere dar historia? No, no quiere. Pues quizás no te quiere dar historia, porque quizás todavía sigue trabajando allí. Se me pone a mí, porque... ¿Desde Cucatrán, del Atlacá de Ingara? Del Atlacá que es él. Yo tenía un compañero que es el Batallón Atlacá también, que ya hace poco falleció. Misargento, Torrento, Ventura. Mire, mucha... Ella tenía historia, ese cabrón, el Torrento. Mire, mucha gente, muchos camaradas están muriendo, pero de lo que es la diabetes, la insuficiencia... De la diabetes renal. Muy bien, eso es lo que más se está fregando, ¿no? Sí. Para los veteranos no hay hospital. Supuestamente no tienen derecho, es lo que dicen. Pero todo el mundo tenemos derecho, para mí, ¿vale? Sí, todos serían. Para mí, pues... Pero allí como el Estado es el que manda. Yo, si yo tengo mi pensión, yo tengo derecho al hospital militar. ¿Por qué es pensionado? Sí, porque estoy pensionado. Si no estuviera pensionado, no... No tuviera derecho. Ok.